Aleluya, Aleluya, Aleluya. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Cristo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno solo A cada uno según su capacidad y después partió Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco De la misma manera el que recibió dos ganó otros dos Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco Señor le dijo me has confiado cinco talentos aquí están los otros cinco que he ganado Está bien servidor bueno y fiel le dijo su señor Ya que respondiste fielmente en lo poco te encargaré de mucho más Entra a participar del gozo de tu señor Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo señor Me has confiado dos talentos aquí están los otros dos que he ganado Está bien servidor bueno y fiel Ya que respondiste fielmente en lo poco te encargaré de mucho más Entra a participar del gozo de tu señor Llegó luego el que había recibido un solo talento El señor le dijo sé que eres un hombre exigente Cosechas donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento Aquí tienes lo tuyo Pero el señor le respondió Servidor malo y perezoso Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido Tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiese recuperado con intereses Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más Pero al que no tiene se le quitará a uno que tiene Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil Allí habrá llanto y rechinar de dientes Es palabra del señor Bueno esta es la famosa parábola llamada de los talentos Talento es para los judíos Nosotros usamos la palabra una persona que tiene talento Pasó al castellano Esta palabra antigua Como diciendo tiene capacidad Es muy talentoso para tal cosa decimos Para los judíos talento era una medida de peso y de valor de dinero Porque en la antigüedad el dinero no había papel moneda El dinero era valía por sí mismo Eran monedas de oro, monedas de plata o monedas de cobre Entonces valía por sí mismo Lo que pesaba eso valía Acá en esta parábola son las últimas casi prácticamente que Jesús dijo en su vida El mensaje es muy claro Lo podríamos analizar en dos o tres puntos Pero creo que el mensaje es muy claro Dice un señor se fue lejos de viaje Y a sus servidores les entregó sus talentos A cada uno distinto Y a la vuelta pidió cuenta de eso Y se ve que se tomó en serio la cosa porque a uno lo premió y a otro lo castigó Primero, primer mensaje de esta parábola Parábola siempre es una historia, un cuento corto que tiene un mensaje central Acá lo primero es que lo que nosotros tenemos Lo que tengamos mucho o poco No es nuestro, es recibido de Dios Y cuando digo lo que tenemos A veces pensamos en los bienes materiales Sí, sí también Hay personas que han tenido suerte por herencia Por distintas cosas Y tienen muchos bienes económicos Propiedades, etcétera Pero también se refiere a las capacidades de cada uno Hay personas que han tenido posibilidad de estudiar mucho O se encuentran en cargos importantes en el ámbito de la sociedad O tienen capacidades artísticas O deportivas Uno dice Messi, uno dice Maradona Realmente son talentos en su campo Bueno, todo lo que tenemos Que sea bueno, no lo malo En realidad Aunque hayamos puesto de nuestra parte Es más O es todo obra de Dios Con una pequeña colaboración nuestra San Pablo decía ¿Qué tienes que no hayas recibido? Recuerdo un médico muy famoso Ya murió en Mendoza Y cuyo nombre hoy se encuentra En edificios públicos muy importantes Era muy amigo de mi familia Él venía de una familia muy, muy pobre Y había hecho toda su escuela primaria, secundaria Su medicina, su especialidad Todo con grandes esfuerzos Está bien Pero él decía Yo no le debo nada a nadie Ni a Dios Yo no le debo nada a nadie Y él siempre le gustaba de contar Cómo se había abierto camino en su vida Cómo tantas personas uno ve Sobre todo esas hijas de las personas Que venían de Italia Inmigrantes Que venían con una capacidad de trabajo Un sacrificio de renuncia Extraordinaria, ¿no? Pero fíjense Está bien ser voluntarioso Empeñoso Pero yo no le debo nada a nadie Y él pensaba que ni a Dios le debía Él tenía conciencia de lo que él había hecho Bueno, primera cuestión que tenemos que tener siempre y clara Tenemos Más o menos Pero siempre tenemos que tener conciencia de esto Que lo que decía San Pablo Hay que aplicarlo a cada uno ¿Qué tienes que no hayas recibido? Psicológica Humanamente Podemos tener la impresión De que nosotros somos Los que con nuestra voluntad Tenacidad Constancia Hemos conseguido cosas Pero si viéramos Todo En más profundidad Con espíritu de fe Y significa ver más en profundidad De él lo tenemos Segundo mensaje Un poquito colateral Es este Fíjense que acá No sé si le chocó un poquito Porque a uno le dio cinco Otro dos Y a otro a uno Dios es desparejo Dios es desparejo Y muy desparejo Sin ser injusto Y de nuevo Uno puede ver En la sociedad Que diversas Las personas En años de vida Hay personas que viven Meses Otros años Otros hasta la ancianidad Vienen aún en los santos Los chiquitos de Fátima Murieron a los nueve Y diez años No hay ningún castigo De Dios eso Y hay santos Que han vivido Hasta los cien años Uno ve Las distintas capacidades Las distintas situaciones En la vida ¿Para qué les voy a explicar? Y si decimos Que Dios es responsable De todo lo bueno Que tenemos ¿Por qué Dios es desparejo? Y si es desparejo Porque no es un mal Ser desparejo Si uno ve La naturaleza Es muy distinta ¿Qué fea sería La naturaleza Si no hubiese Nada más Que una sola Clase de flores? No hubiese Más que un solo Animalito Por toda la tierra No hubiese Más que un solo Puesta de sol Siempre igual Una cordillera Que se repite En todo el mundo Y así Podemos seguir Sería horrible Todo es distinto Hay más y menos Hay más y menos En las capacidades De los animales De los animales Incluso Hay más y menos En la belleza De las plantas De las flores Etcétera Frutas Y podemos recorrer Toda la creación Y decimos Que distinta que es Pero bueno Esa es la belleza Y en las cosas humanas También Que distinta que es Toda la humanidad En muchas cosas Desde lo físico Hasta lo Lo intelectual O hasta Otro tipo De capacidades Hoy hay una cultura Cuando digo cultura Son esas ideas Difundidas Y que en medio Todo el mundo Las repite Pero no sabe Si están bien o mal No las analiza Mucho Las recibe Muy acríticamente Hoy existe Esa idea Pero repetida Es una ideología Detrás de esto ¿No? Que piensa que Toda desigualdad Es un mal Toda desigualdad Es un mal No No tenemos que ser Todos como una fábrica De chorizos Todos iguales No Ahí está San Pablo dice Somos como un cuerpo Uno hace de corazón Otro de brazos Hay partes más visibles Hay partes menos visibles Más nobles Menos nobles Pero cada uno Ocupa su lugar Así como en un cuerpo Hay muchos miembros Dice San Pablo Usa esa comparación También en la sociedad Y también en la iglesia En todos lados Pero cada uno Es insustituible Aunque ocupa un lugar Muy sencillo Cada uno Es insustituible Hay cosas más visibles Hay tareas Vocaciones Oficios Talentos Capacidades Muy visibles En la sociedad Y hay otros Que son Muy Que pasan Muy desapercibidos Pero sin embargo Son importantísimos Entonces No toda desigualdad Es un mal Ni el ideal De una sociedad Que sean todos iguales No No hay una sola profesión Hay muchas No pueden ser todos médicos Todos abogados Esas son las desigualdades buenas Lo que está mal Es que hayan injusticias En la sociedad Pero uno puede tener más Sin injusticia Porque tuvo suerte Porque heredó Porque se empeñó más Por muchas razones Uno puede tener menos En una sociedad Y no es por injusticia Puede ser porque es vago Porque tuvo mala suerte Y su negocio le fue mal Tuvo que gastar todo su dinero En una enfermedad A lo mejor O sea No toda desigualdad A veces es lo que más Se insiste No toda desigualdad económica Nace de una injusticia Y está permitida Y quería por Dios Sí Sí Pero sí Es importante Cuando Acá en la parábola Exige Que utilice bien Esa capacidad Esa riqueza Dice acá tenés cinco Te doy otro cinco Bien siervo Bueno y fiel El tercer punto Y es muy importante Y yo diría Es el más importante De todos Es que cada uno Tiene que poner Hacer fructificar Sus capacidades En orden al bien común Entonces el que tiene más Dios ha hecho así El que tiene más Ayuda al que tiene menos De distintas maneras El que sabe más Enseña al que sabe menos El que nos puede divertir Con la música Que nos entretenga con eso Otro no sabe hacerlo Y así Lo importante Es poner las cosas Al servicio Al bien común Si Dios nos ha dado Más de algo Es que para que lo pongamos Al servicio Al bien común Y bien Que terrible Es escuchar eso De Un poco lo que decía Este médico Yo no le debo Nada a nadie O decir también Que es algo parecido O es consecuencia de eso Lo que tengo es mío Lo gané con mi esfuerzo Y no se lo debo a nadie Yo hago lo que quiero Con mi dinero Yo hago lo que quiero Con mis cosas Porque es mía Yo no le rodé a nadie Sí, pero si te das cuenta Que te lo dio Dios Pónelo a servicio Al bien común Y así todas las capacidades Como uno Este Valora Por ejemplo Un médico En la sociedad Un médico Que es Abnegado Entregado Que no busca Digo el médico Porque a veces La profesión Más cercana A las necesidades Más grandes del hombre Como es el dolor Y la muerte ¿No? ¿Cómo valora uno Al médico Que lo hace de vocación Y no lo hace por negocio? Si hay un personaje Digamos Destacado en la sociedad Es ese O diría también Hay como profesiones Que en sí mismas Son como más Nobles Digo la medicina Digo la fuerza De seguridad Hoy la tan vapuleada Fuerza de seguridad Que teóricamente Ellos exponen Su vida Su seguridad Su vida Por los demás Sea cual fuere Policía Gendarmería O las fuerzas armadas Ellos deben estar Dispuestos A dar la vida Por los demás No por una cuestión De negocio Entonces ¿Cómo se valora En la sociedad Aquel que Yo me doy cuenta Que va más allá De sus intereses Económicos Y pone al servicio De la sociedad Su tiempo Su seguridad E incluso Su vida Incluyó La iglesia La iglesia La iglesia no es La iglesia no es la opositora Del gobierno de turno La iglesia es una institución Que está delicada Y entretenida a otras cosas En realidad mucho más grande Que superan un pueblo Superan un país Y superan continentes Porque es universal Y su tarea Y su tarea Mucho más alta La más noble De todas Llevar las almas A Dios Al cielo Pero la única institución Lo voy a repetir Mil veces Porque esto Lo enseñó Jesucristo La única institución Que existe En la humanidad Y que va a existir En la humanidad Repito La única institución Que ha existido Y va a existir Y no porque Uno esté en ella No porque tenga Un personal especializado De una manera especial Sino porque Tiene la presencia Y la acción De Jesucristo Y es la única Que es capaz De elevar al hombre Elevar la sociedad Transformar una sociedad Purificar Corregir Sanear Quitar todo Lo que Corrompe la sociedad Y la echa a perder Nuestro país Está Postrado Nuestro país Está En ruinas Morales Y es pavoroso Ver esto En las nuevas generaciones En estos días Con bastantes Frutos Han sido Las Jornadas Estas Para padres Preocupados Como decía En la ficha De propaganda Por los hijos Por las nuevas Generaciones Sobre todo El tema De la droga Miren No es el único Problema De la sociedad Me ponía a pensar Y charlar Con unas personas Hay muchos problemas El tema De la educación De los jóvenes Es gravísimo No sé Si más grave Que ese Nuestro pibes No solamente No estudia Sino que No van a la escuela Y la educación De hoy Y si me están Oyendo las autoridades Quisiera Quisiera Hérselo llegar El sistema Educativo De hoy No exige A los jóvenes Les facilita Y se hace Cómplice De su vagancia Y le da títulos Y creen Que tienen Títulos secundarios Y lo merecen O de primario O de terciario Se complotan Los pibes Y no van a la escuela Hay cursos enteros Que después De la semana De los estudiantes Ya no aparecen más Usted le da Tres hojas A que estudien Y me arman un lío Se traen El papá Y la mamá Se traen Certificados médicos Yo estoy Allorado Lo que está pasando En el marco De años No sé Cómo es En otros lados Es un problema Grave de acá Y no es el tema Si aprendió matemáticas O no Sí, también Ese chico No tiene disciplina Para nada No le han exigido Nada Ese chico Va a fracasar En el matrimonio En el trabajo En lo que emprenda Y obviamente La droga Va a ser la consecuencia Más lógica Inmediata El alcohol La vagancia Y después Son los pibes Que van a armar Líos sociales Porque tienen Que el Estado Los mantenga Y los otros Hay que subsidiar Después Eso está pasando Hoy en Malargo O sea El tema De la droga No es el único Hay otros temas Y no sé Si no son Más graves Es el tema De la educación En la familia Y la familia Es otro tema Otro temazo Todo viene junto Bueno Estamos hipotecando El país Si no es que Ya está Hipotecado Lo que pasa En Buenos Aires No sé Pero creo Que debe ser Muy parecido Lo que pasa acá Entonces Si en estos días Creo que hubo Un pequeño Despertar De padres Preocupados Porque la droga A que Miren Dios le dio Un talento El talento De los padres Es educar bien A sus hijos Y esa es su responsabilidad Y tienen que unirse Los padres No esperen Que venga el cura Y les organice Las jornadas De esto Las jornadas De la otra Les pida Por favor Haga propaganda Ustedes tienen Que reaccionar Si nosotros Quisiéramos Cada uno En su lugar Si nosotros Quisiéramos Y hago un llamado A los hijos De Dios Los cristianos Resolver Nuestros problemas Lo hacemos En menos De una generación Si quisiéramos Y cada uno Hace lo que le toca Pero no lo hacemos Y lo mismo Digo para el país Pero todo el mundo Piensa en su O estamos muy propensos A pensar En nuestros propios Intereses Lo mío Yo cuido lo mío No alcanza Pierdo No solamente Lo de los demás Sino lo mío también Decía este Señor Recuperado de la droga Que nos dio charlas Los jóvenes En la radio Por todos lados Decía esto Muchos padres Dicen Yo cuido a mi hijo Y no el del vecino El vecino que cuida El de él Y él decía Esto es muy real Son cosas muy sensatas Si tu vecino Cae en la droga Mañana cae tu hijo también Obvio Todo mal social O todo bien social Afecta a todos Afecta a todos Hoy planteo este tema Que es muy amplio Son muchos temas Ni los pienso resolver ahora Un salmón Pero hago un llamado A todos los que están escuchando Cada uno en su lugar Y repito esto Nosotros como cristianos Tenemos un capital enorme Una cantidad de talentos Más allá de nuestras cualidades naturales Pero decimos muy fácilmente Yo no sirvo para nada No sé Eso es falsa humildad Si nos unimos Uno más uno No son dos Son diez Cuando dos personas Se unen Por una misma cosa Un mismo ideal No son dos Son diez Y si se unen cinco Son quinientos No son cinco En el orden humano Es así Un puñadito de personas Cambia una sociedad Pero bueno Le hago el llamado A los que se sientan De ese puñadito A sanear A preocuparse Por tantos temas Repito Si nosotros quisiéramos Cristianos Tema largo Con los Capital De conocimientos De soluciones De remedio De herencia Y sabiduría cristiana El sentido de la vida El sentido del hombre El sentido de la familia Del trabajo El bien común De la sociedad De la educación Del amor No hay tema Que en la iglesia No tengamos un capital Enormemente grande De dos mil años Y de Cristo No es un capital esto Se nota Que hay cristianos En Malargue Nos cuesta Quien dirija la misa Tendríamos que tener Un coro Acá de personas Ojalá convocáramos A quinientos jóvenes De Malargue Cómo nos cuesta Hay que rogarles todo Que perseveren después Que lean un libro Que se formen Que sean dirigentes Cómo nos cuesta Lo digo Lo confieso A nosotros Los curas Ayudémonos Entre todos Creo que No es Ante una situación Que puede explotar En cualquier momento Y hace crisis Y ahí empezamos A llorar Como dijo Le dijo la esposa A un famoso Este En el emirato De Córdoba Córdoba no De la Argentina Sino de España Cuando cayó Cuando cayó El último Baluarte Musulmán Bajo La presión Del ejército De Isabel La Católica Y Fernando 1492 La esposa Le dijo Al famoso Boabdil El emir Ahí de Granada Granada Que lloraba Cuando vio Que perdía La batalla Ahora llorás Como mujer Lo que no supiste Defender Como hombre Su esposa Le dijo eso Llorás Como mujer Lo que no supiste Defender Como hombre Bueno Que no lleguemos A instancias Críticas Últimas Etcétera Y creo que Tenemos que Con el capital De todo Que tenemos Los cristianos Tantos talentos Hacer mucho Por nuestro Malargue Y nuestra patria Rezamos el creyente De obtener Soledad